En Estados Unidos de las pelis siempre se ve así, o así, o a veces así, pero nunca así. Este es Kensington, Philadelphia, el mayor mercado de drogas al aire libre en toda América. Aquí en el Walmart de drogas, venden heroína por tan poco como 5 dólares. Y justo como Walmart, está abierta las 24 horas del día. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, supuestamente un país del primer mundo, tenga un lugar así? Para Kensington, todo empezó cuando se quebraron las industrias. No podían competir con el precio de los productos fabricados en masa. Ahora las fábricas donde hacían sombreros, encaje y sierras están abandonadas. Para muchos residentes de Kensington, la venta de drogas representa una salida de la pobreza. El ingreso familiar promedio ahí es $17,000 al año, pero vendiendo heroína puedes ganar $500 en un solo día. No hay trabajos legítimos en su colonia, pero hay un flujo constante de drogadictos que llegan por las estaciones de metro y la autopista A95, y ellos traen efectivo. Las fábricas abandonadas ahora sirven para empacar, esconder y consumir drogas. Pero ¿cómo llegamos a tener tantos junkies? Estados Unidos ahorita se encuentra en una crisis con los opioides, con más de medio millón de muertos por sobredosis en las últimas dos décadas. Solo en 2019, murieron 71,000 estadounidenses. 16,000 más que murieron en toda la guerra en Vietnam. Esta crisis no fue un accidente. La venta de opioides es un negocio muy rentable no solamente para los dealers de Kensington, sino para esta familia también, los Sackler. Su empresa, Purdue Pharma, vendió agresivamente su medicamento OxyContin a partir de 1995. Es un opioide tan potente como la heroína, y lo recetaban a gente que no lo necesitaba para nada. Antes, solo te recetaban opioides si tenías cáncer o saliste de cirugía, pero Purdue Pharma quería nuevos clientes para su maravilloso medicamento. Según sus representantes de ventas, el riesgo de adicción fue menos de 1%, pero eso fue una gran mentira. Para pacientes sin cáncer que tomaran OxyContin a largo plazo, la tasa de adicción llega a los 50%. Este medicamento y su comercialización hizo cientos de miles de nuevos adictos en todo el país. Haz de cuenta que tienes 18 años y acabas de recibir una beca universitaria para jugar basquetbol. En el primer partido de la temporada, lastimas tu rodilla. No necesitas cirugía, pero el dolor es constante. Vas con tu médico familiar, quien acaba de recibir una visita de un representante de Purdue Pharma. Él te receta OxyContin y funciona. Pasan unas semanas y las pastillas empiezan a funcionar menos y menos, y tus recetas se acaban más y más rápidos. El médico te dice que no te puede recetar más, pero cuando no tienes opioides en tu sistema, sufres de síndrome de abstinencia. Hablas con uno de los burnouts en tu escuela y te dice que puedes comprar las pastillas por 40 dólares cada uno. Las compras, pero necesitas tantas que se te empiezan a acabar el dinero, y necesitas buscar algo más barato y potente. Subes al metro y te vas a Kensington, y cuando bajes del tren, los dealers reconocen la cara que traes inmediatamente. Pruebas heroína por primera vez, y pronto regresas por más. Inhalar no por la nariz funciona, pero todo el mundo dice que inyectarlo pega más, y pronto pruebas eso también. Dos años después, ya no juegas Blacksacable, te corrieron de la uni, tus papás no te hablan, no puedes conseguir trabajo, y necesitas inyectar heroína cuatro o cinco veces al día para no estar enfermo. Pero, el precio de las acciones de Purdue Pharma subió durante ese tiempo. Entonces es imposible decir si OxyContin es bueno o malo. Las buenas noticias. Después de años de investigaciones y presión pública, Purdue Pharma se declaró bancarrota en 2019. Pero las malas noticias es que la familia Sackler ofreció 4.3 mil millones de dólares para las víctimas a cambio de protección de demandas futuras, y un juez lo aceptó. Suena como mucho dinero, pero cuando consideras que su patrimonio neta se estima en 11 mil millones de dólares, te das cuenta que su oferta es una mierda. Se hicieron mega ricos vendiendo adicción y muerte. No van a ir a la cárcel, y aunque paguen una porción de su fortuna, se va a quedar con un chingo de lana. Pero bueno, ya no hay OxyContin, entonces ya no hay problema, ¿verdad? Tal vez sería el caso si Estados Unidos no hubiera desestabilizado Afganistán. El Talibán estaba en contra de la producción de amápula y heroína antes de la invasión. Lo prohibieron en 2000, y antes de la invasión estaba cultivado en solo 8 mil hectáreas del país. Contra las fuerzas de Gringoman, los talibanes decidieron que necesitaban el dinero, y empezaron a permitirlo, cobrando impuestos a los traficantes. En 2020, 224 mil hectáreas afganas fueron dedicadas a su cultivo, y el país ahora produce 90% del suministro global. Entonces... ¡Mision Accomplished! La guerra contra las drogas que ha liderado cada presidente desde Nixon es sumamente falsa. Siempre dan más dinero a las policías y al ejército, pero nunca priorizan la salud pública, y jamás encarcelan a los verdaderos responsables. Esta crisis me afectó personalmente. Yo me enterré que era el OxyContin en 2002 cuando mi primo, Stephen Jay, murió por una sobredosis. Tenía 19 años. Quiero dedicar este video a él, y a todos mis amigos cercanos que fallecieron por esta adicción. Gracias a mis Patreons, y no te olvidas de suscribirte.